Muy buenos días, hoy martes 5 de marzo, comienza el Super Martes y veremos qué es lo que acontece acá en la Comunidad Ruiz Castrina, Colegio de Establecimiento, que hoy comienza su año escolar 2019. Aproximadamente a las 8 de la mañana comienza esta jornada, la primera jornada del año 2019. Vamos a ver y tomar algunas impresiones de apoderados aquí, la gente que viene llegando a nuestro colegio, para podamos preguntarle, señora venga para acá, vamos a entrevistar y darle la bienvenida al colegio Rubén. ¿Cuánto consumimos? ¿A qué curso entra? Sí, primero. ¿Cómo se llama? Renato. Renato, ¿cómo estamos Renato? Bien. ¿Bien y contento? Sí. ¿Bien y contento? Sí. Sí, un poco, un poco, porque es primera vez, pero bien, bienvenido. Ingresando a nuestro colegio como el primer día de clase. ¿Cuál es de qué? Apoderada antigua, de cuarto medio y ahora empezando con uno en primero básico. Vaya, vaya, ahí hay un cambio de generación. Sí, ah, muy bien, o sea, por lo menos conoce ya, digamos, lo que es la primera perspectiva y el niño, ¿cómo está? Muy bien, sí, bien, seguro conocí al colegio, porque siempre cooperábamos y venimos, así que ya lo conocemos. Ya, muy bien. Estaba adaptado. Bienvenida y a volver a hacer ese trabajo que terminó con el mayor, ¿ah? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo está? Venga, para acá, a ver, te lo queremos entrevistar. Aquí viene llegando el campeón, ¿cómo se llama usted? Bien. ¿Cómo, perdón? Bien. ¿Cómo estamos? Estamos llegando al colegio, ¿viene con ánimo? Sí. Bien, y la mamá, ¿cómo estamos? Bien, súper bien, con hartas ganas. ¿Con harto ánimo? Sí, con harto ánimo. ¿Cómo estuvo las vacaciones? Bien. ¿Bien? Sí, buena. ¿Llegamos del sur ayer? Llegamos del sur ayer. Oh, llegaron del sur ayer, muy bien. Así que vienen con las pilas puestas para comenzar este año 2019, ¿cierto? Muy bien. Denle entonces un saludo a todos sus amigos que las van a estar mirando a través de Mundo Reservio. Un saludo para mis compañeros. Muy bien, y la mamita. Un saludo para todos, muchas gracias. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien. Y este curso que viene llegando en este minuto, ¿de dónde vienen, niños? ¿De dónde vienen? Al acto. Al acto. ¿Cómo están, chiquillos? Mira, aquí vienen ordenaditos. Estimados, ¿cómo estamos? Se le cae el cinturón. Se le cae el cinturón. Hola, Guido, ¿cómo estáis? Vienen al acto, chiquillos, ¿cierto? Vienen al acto los niños porque a continuación viene un acto. Ahora, si me acompaña un poquito para poder tomar la impresión a los alumnos que salieron el año 2018 y que están hoy presentes aquí. Se arrancan algunos, pero bueno, aquí tenemos a Samuel, que es un ex-alumno, egresado del año 2018 y queremos preguntarle el que lo lleva a estar aquí el primer día de clase del periodo siguiente que egresó. Samuel, ¿cómo estamos? Buenos días. Para Mundo RCB. Hola, buenos días. Soy Samuel. Yo vine hoy día el primer día simplemente porque quería venir a ver a mi hijado y quería ver cómo se formaba el ambiente este año en el Rovencastro. También quería ver cómo estaba el GOE nuevo y cómo iban a actuar en esta situación y quería ver cómo era el discurso que ya serían. Muy bien. Le queremos rescatar que Samuel era del GOE, lo que es el centro de alumnos el año pasado, el presidente. Por lo tanto, los vínculos que se forman acá con la comunidad son bastante fuertes y hace de que, aún estando egresado, siguen viniendo y compartiendo con todos nosotros. Estamos subiendo a la galería de aquí, de lo que es la multicancha, para instalarnos con el alumnado de acá del periodo Rovencastro porque se comienza y pronto viene lo que es él, lo que viene y es el acto que comienza el acto académico de 2019. ¿Cómo estamos, chiquillos? A ver, el ánimo. ¿Cómo estás, ánimo? ¿Cómo estás, ánimo? ¿Cómo estás, ánimo? Bien. Bien. ¿Cómo lo pasaron las vocaciones? Está prendido. Sí, pues estamos al aire, ahí estamos. Así que, miren, ahí saluden a lo que es el mundo de RCB. Hola, mundo. ¿A qué curso pasaron? A séptimo, octavo. ¿A séptimo? Séptimo, en séptimo. Muy bien. A ver, voy a preguntar de nuevo, voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo está el ánimo? Bien. Estamos muy mal, muy mal, muy mal. Me voy a ir al otro curso. ¿Cómo estamos preparados para el acto? Las palabras están listas, está todo ok. En el Colegio Rubén Castro siempre estamos preparados para todo. Muy bien. Eso es la aclaración que tenemos que dar a todos. ¿Y usted, profesor, cómo está? Estamos muy preparados, muy contentos para tener un grana. Perfecto. ¿Qué les parece la llegada de los chicos? Emocionante, están todos más grandes. Yo estoy más vieja, pero no importa, lo vamos a usar bien igual. Bueno, el tiempo es así, ¿no? Pero ahí están los chicos. Y los veo con harto ánimo a toda la gente que está acá. Jorge. Don Jorge, director del Colegio Rubén Castro, listo para comenzar el año 2019. Feliz de comenzar este año escolar. Veo la alegría de los chiquillos, aunque están un poquito somnolentos, pero están felices de volver a encontrarse con sus profesores, sus compañeros. Y también veo mucha emoción en los padres nuevos. Así que, vamos, con mucho ánimo a comenzar este año escolar. Y acá tenemos al representante de los apoderados, para que podamos, para que podamos ver cómo estamos, estimados. Muy bien. Bienvenido a que estamos comenzando, digamos, el año 2019. Hiciéramos la impresión de parte de los apoderados, representantes, para que nos pueda decir cómo está el ambiente y cómo enfrentan este año 2019. Con todas las energías, con todas las energías, muy contentos. Tenemos hartas tareas que hay que desarrollar. Como Centro Padre, nuestra labor es apoyar, apoyar a los docentes, al colegio, coordinar todas las acciones para que nuestros niños, en definitiva, reciban todo lo que necesitan y las mejores condiciones. Así que, ¿no? Estamos muy bien, muy motivados y trabajando, trabajando para los niños. Nuestro ánimo es colaborar, trabajar en equipo. Yo creo que entre todos podemos hacer muchas cosas para los niños, para los alumnos, sentirse identificados con nuestro colegio. Ellos están en el mejor colegio que puede existir. Acá hay una real oportunidad. Así que, aprovechar este año y hacerlo con la mejor de las energías. Gracias. Muchas gracias a que estés bien. Entonces, bienvenido. Aquí estamos todos juntos. Ok. Este es el tema pastoral en el ámbito de la solidaridad. Tenemos salida del encuentro de quienes se incorporan en nuestra comunidad, de quienes son parte de nuestra comunidad y del director. Por lo tanto, hay tres tareas fundamentales. Vamos en camino por detrás de los cursos en busca del presidente del centro de alumnos actual. Tenemos que ser sumamente cuidadosos porque aún está la ceremonia, está en acto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser y buscar por acá a Ian Palo Asturillo. Se viene un año bastante complejo porque personalmente y con mi equipo tenemos bastantes responsabilidades, en lo personal también. Pero vamos a trabajar en conjunto y entregándolo todo para los alumnos. Dentro de los convenios que generamos con algunas empresas, están empresas de comida, de deporte, útiles escolares también. Y más que nada es la planificación de las actividades, eso es lo que nos hemos centrado últimamente. Actividades lúdicas y también educativas. Bueno, los dejo invitados a todos ustedes a participar de nuestras actividades, a cuidar lo que es el colegio, las inversiones que hizo el colegio propiamente tal en verano. Y eso, dejarlo invitado a participar y a estudiar, a estudiar. Muy bien, amigos y amigas, aquí de fondo con el acto inaugural del año académico 2019, les pedimos de este despacho, este super martes, para que comencemos muy bien el año 2019.